Buenos días a todos, el agradecimiento por hacerse presente en este día 25 de mayo todas las autoridades, la comuna, el señor presidente comunal de San Carlos Sur a representación de su comunidad, el señor presidente de San Carlos Norte a representación de su comunidad el señor curapárroco, representante del consejo pastoral, autoridades policiales, representante de todas las instituciones, de las escuelas y el público en general, muchas gracias por venir hoy y como siempre el 25 de mayo nos reunimos para recordar, para honrar una fecha que es en el curso de la historia de nuestro país decisiva y que marca el inicio de un destino a 203 años de ese momento vuelven esas mismas palabras con que allá por 1810 se desencadenaba y comenzaban a andar todo un proceso histórico, el de la libertad, la igualdad y la fraternidad de la mano de hombres de esa época, hombres de coraje y hombres decididos Moreno, Castelli, Belgrano, French y tantos otros más, hombres comprometidos con su tiempo y hombres con ese fervor con ese fervor por defender lo que querían, por defender sus convicciones y quizás pasado el fervor de hace 203 años esas palabras siguen vigentes, la libertad, la igualdad, la fraternidad a la cual le podemos seguir agregando por aprendizaje de la historia, nuestro aprendizaje muchas veces doloroso el de la dignidad, el de la solidaridad, el de la justicia social, el de la inclusión que son los desafíos de una revolución de mayo que sigue siendo un proceso aún abierto tal vez una utopía, tal vez asignaturas pendientes que a esta altura de los tiempos nos toca a nosotros como sociedad seguir en busca de ellas y creo que la elección de mayo en todo caso es eso es la insistencia, la persistencia y la obstinación en saber que como país estamos queriendo buscar una sociedad que nos contenga en beneficio a todos y no para un sector en contra del otro que es desandar las diferencias, desandar los enfrentamientos y encontrar esos puntos de unidades el 25 de mayo de 1810 tampoco fue un tránsito fácil obviamente si uno revisa la historia de esta gente que no son próceres de papel sino que son hombres de la historia también tuvieron sus enfrentamientos, sus conflictos Sabera termina perseguido Moreno muere en circunstancias dudosas Belgrano termina olvidado y en la pobreza que es la mayor lección de la historia que podemos tener la dignidad de Belgrano entonces creo que a 203 años vale la pena traer esta lección de lo que fueron esa gente de mayo, esos hombres de mayo y hoy lo que tenemos que hacer nosotros en este 2013 y trabajar por esa asignatura pendiente cuando uno piensa lo que fue Moreno escribiendo el plan revolucionario de operaciones que este país todavía no se atrevió a ponerlo en práctica después de más de 203 años porque era de avanzada y de anticipación o French cuando iba al Alto Perú y liberaba a los indios en aquella época eran gestos de una dignidad, de una libertad, de una independencia que todavía quizás hoy históricamente no estamos preparados para valorarlo en toda su dimensión así que creo que lo que nosotros tenemos es sin patriotismo fácil ni nacionalismos baratos es pensar en el país pensar en el país para todos porque cuando se hablaba hace 203 años de la libertad la igualdad y la fraternidad que eran las lecciones jacobinas de la revolución francesa se lo pensaba para todos y hoy cuando pensamos en esas mismas palabras y pensamos en otras muchas más en otros valores también son para todos y cuando lo pensamos así tenemos que desandar esas diferencias y encontrar ese punto de encuentro creo que la elección de mayo que es inconclusa está en eso entonces nosotros como comunidad como comunidad pequeña y hoy damos un ejemplo que somos tres comunidades que podemos pensar en ese sentido más allá de diferencias sus ubicaciones en otros planos es trabajar por eso que es la elección que tenemos que dar para los chicos para la escuela y para seguir creciendo eso es Osvaldo Soriano que es un gran escritor argentino decía el sueño de mayo se va a cumplir cuando nos demos cuenta que una utópica nación de hombres honestos haya saldado las cuentas con el pasado y ahí vamos a empezar a crecer con el país así que de alguna manera creo que todavía eso es una invitación para seguir trabajando yo les agradezco a los presidentes comunales y los voy a llamar y invitar a que se acerquen para que la bandera que no subía al inicio de este acto suba ahora y suba aportando todos estos valores de libertad, igualdad, fraternidad solidaridad, dignidad, justicia social e inclusión muchas gracias y suba y suba por favor y suba Gracias.